¡Gracias! Africana, 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 eres la verdad Africana, 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 tu no tienes la culpa de ser tan bella Linda y hermosa con una estrella, no más si es imposible que tu serías bella Bella, a mi me gusta tu piel, por más de ser un color carácter como la miel Todos sabemos que es un poco libre, que nada me va a vender Me gusta decir, tu laco es tu pelo, hasta tu nariz Para mí la quiero solo para mí, para que nunca se falla de aquí Yo te lleno de un pinta, mi corazón siempre es porque brinda A mi me gusta tu piel, el fuego es bonita, chapa la roja y dale de grita, de grita Africana, 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 eres número 4 Africana, 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 eres número 1 Cummérese que elupenera,� Parque, Centro,igne, que Z Rodney captiva y muchas veces trajes y hay un pendiente Dile, dile, dile a mi meza, la pregunta soy tu estilo La yn fernia sería prohibido Y que no tiene pena Si a tu eres más buena Son la torera Oye, mami, no me crees niña Hay una cosa que te quiero informar Una hija no te quiere informar Porque sabe que tú eres un bebé Mi mamá, mi mamá es negra La mamá, mi papá es negra Hay como que no me negra Latino-Africana, ellas todas son bellas El papá para todas mis negritas Las pegas y también las pulizas Esa tía no se que te ha ocurrida Las militas son las favoritas Eres especial Sobrenatural Espectacular Eres número uno Ella es mi mamá Ella es mi abuela Ella es mi tía Eres número uno Africana 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 África 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 Eres número uno Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Alucina Seguí caminando Falcoteína ¿Qué pasó, nori máquina? Sí, sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí Tengo lo que yo í Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Tree ¡Vamos! Ay, 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 el bereíto, el bereíto, el bereíto. Ay, 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 ay. Ya qué roca 600, con la bonca en la cosa. Ya dos camis decido real de dono, ni me dec這樣. ¿Estás tr thankful, How? Y otra forma. P traumatic, culinar de noche. Comisando en casa. Comisando en casa. La buena estaciona, no te gusta Me naito, me naito, me naito Me naito, me naito Ay, 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 ay Me naito, me naito, me naito, me naito Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!